¿Pero por qué tengo que salir? Pues a ver, ¿pues no te tomo o qué? ¿Siete youtuberos con la mira? ¿No le queda? ¿No le queda? Pues ¿cómo no? Pues deja suelto tus aparatos, hombre. ¿El duende lo sabía? El duende lo sabía. ¿Qué le estás haciendo? ¿Y dónde está el perro? El pino. ¿Ya? Ah, mira. ¿Y te gusta? Ok. A ver. Pues yo ya no sé qué más. No me dieron poder en los estos. Esta es para... Yo sé. Ay, Dios mío. Esta es para Chelsea. Esta es para tu madre. Ay, mira que está ahí. Vamos, vamos, vamos. Bueno, parame. ¿Eh, eh, eh? ¿You talk to me? Y esta es para... El ranchero. El ranchero. Ay, era el ranchero. El ranchero. A ver, ¿quién va a abrir? ¿Quién va a abrir primero? That's what we're talking about. ¿Cómo se llama este? Maestro. Se llama Maestro. ¿De veras? Ay, papá. Maestro de... Oh, shoot. No, pues este va a haber que... Va a haber que entrenarlo, eh. Muchas gracias. ¿Dulce? Ay, mira. Ay, qué bonita. Ay, mira. Ay, mira. Pues como que no sabes qué dice. Ay, lo postal dice. Ay, mi Gmail. ¿Qué no sabe leer? Ay, suplezo. Ay, yo sí ya. A ver, ahora tú. Ok. Guaravichos. Guaravichos. ¡Qué músico! ¡Ay, qué like! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, qué bonitas ellas son! ¡Ay, qué bonitas ellas son! ¡Qué lindas! ¿Y si te queda bien? ¡Muy bien! ¿Y así no a la talla? Pensamos que le iba a quedar grande. Dijimos, no. Le quedó justo. Venían todos asestados porque venían de la maleta. Y la tarjeta de Starbucks también. Aquí está, aquí está. Te dio calor. Te dio calor. Y aquí la mía que tiene frío, Cintia. Bueno, pues, este... Yo voy a agregar el mío. ¿Cómo sabes que van a dar los carteles? ¡Cómo sabes! Cintia, ven y agarra tu regalo. ¡Órale! ¡Qué bonito, Cintia! Sí, Chuy y Cintia. No, 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 no! ¡Ay, Dios! Pero por qué te diste. ¡¿Todo lo que te diste? ¿Es que es eso? ¡Yo! Muchas gracias. Que no te diste a mí. Todos los... Que es el que te diste. We're here. You don't have... No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Es una pierna, de la de jamón, chingado. Está re pesada. Es una pierna, como eso. Se va a tener que ir a la chupa ensamblada, eh. Como la de la que estaba sobiendo jamón, gracias. Gracias. ¿Cuánto duraba y todo? Parece que ya sabías. Sí, ya me lo puse. Muchas gracias. Ahora, parece... Muchas gracias, Juan. Vamos a continuar con la primera regalo. Este es para la niña. Para dos. Muchas gracias. ¿La que te la tengo salida? No, 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 no. ¿Te acuerdas? ¿Cuál es? Mira, se los miran a todos. Sabe. Si, vos... Si, nos lo, te acuerdas para la... No, 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 no. No, 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 no... A ver, ya. ¿El tuyo? El tuyo. Ok. Ustedes tienen igual. Vente, me eché regalo. ¿Y el Chelsea es el piso? No, ese es el piso. ¿Qué olor se les tocó a ustedes? No, cherry blossom. ¿Cherry blossom aquí? Pink banana. ¿Y si te gustará este? Mira, son mi sabor de vainilla, ya también es tu color de favorito. Trae batita. Sí. Era duende. Se pueden bañar otro día también. Se pueden bañar otro. O ya no toca hasta el otro mes. Ay, soy. Así es, Juan. ¿Qué te tocó? ¿Como el dedo? No quiere decir que estemos insinuando nada. Empecé. ¿Vamos a seguir? A ver, el tuyo, Josie, voltealo. Oh, eso tiene blanquita. Blanquita y el dedo ya es roquita. No, mira mi Rudy. No, mira mi Rudy. No, mira mi Rudy. Y si. Mi esposo. No, no, tu también. Tú también, me llenos. No, yo siempre te voy a pedir. Oh, es cobija, Cintia. Es de fobija. No, lo de ella. Oh. Ah, de una se son batas, de otra es cobija. Súper bien. ¿Sí me quedó bien de suerte a usted? Sí, hermano. ¿Sí? Yo los compro a la hora porque los sento así a gusto. Mamá, sí, yo también. Mira, es para papuga. Muy bien. ¿Y huele bien? A ver. Cierra y suerte. Sí, huele de caguta, miren. Vamos, la de ella es barquita. Es un barco, la de la amiga de Josie. Ay, qué rico. Huele a limpio. Huele a limpio. Ven a mamá porque así olía a sucio. Y luego, ¿qué más ahí? No, pues yo no sé. A mí es verdad es más que el hijo de burro. No quiero otro. A ver, ¿ese cuaderno qué es? ¿Ese libro? ¿Qué es eso que está ahí? ¿Ese libro? No, pues ese libro te lo regalaron a ti. Pues sí, pero enséñalo, pues. Pues yo vete para. Pero estoy tomando video, mi amor. Bueno, yo creo que vas a tener que pararle a esto porque yo no sé comerse. Pues agarra uno y sácalo. Sí, pero no le pongo nada. Sácalo que sea. Sácalo y ya que lo abra. Por ejemplo, ábrelo tú y ya. No, no, ese no. Ese es Chelsea. A ver Chelsea, a ver Chelsea, espérate. Este, ¿qué dice ahí? El. Ese es tuyo. ¿Mí? Sí. ¿Qué? Ah, no. Bueno, se tome su chita porque se va a dormir. Que no lo tome. No, porque se va a dormir. No quieres salir dormido. No quieres salir dormido. ¿Cómo es esto? Sí, es muy bonito. Sí. Amigo. ¡Ya! ¡Ah! ¡Ahhh! Estos colores es mejor que todo lo suelo. Tienes que adivinar de que todo lo suelo. No, no son converse en la verdad, es un PS5. ¡Ah! ¿Qué haces por el PS5? ¡It keeps to a truck! ¿Eh? No, no, colores. No sé yo tampoco. ¿Qué colores? ¿Qué es eso? Oh, yo no sé. ¿Y serán unos converseas de veras? ¿Y quién se pone a pegar eso así? ¿Y quién se pone a pegar eso así? ¡Mijal, yo no hice nada! Los borros, esos, cosas. ¡No, yo tampoco conmigo! Estos, mira, estos. No, no, no se puede tocar. ¡Ujito! ¡Para! ¿No te gusta? No, no se puede tocar. ¡Para! ¡Para! ¿Mapá ya lo tocó? Sí, perdóname, solo él. Nomás, los adultos, me gusten quietos. ¿Qué haces? ¡Mamá! ¡Ábrelo, ábrelo! ¿Ya lo quieres con la... No, sí, ¿qué? ¿Qué haces eso? ¿Eh? ¿Eres baile? No. Nomás, esos que tienen... ¿Están blancas? ¿Cómo sabes? Porque sé. Oye, no abrimos el pan que trajiste a mis hijos. No, 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 no. Ay, 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 ay. Trae el recito, mira, por si no, este, si no te quedan. Ay, ay, ay. Pero, pero, son de plata. No. ¿Qué? ¿Qué tienen de plata? Lo que tienen que tomar más gruesa la... Este es tuyo, mira. Ay. Gracias. Gracias, dice. Gracias a usted. al niño de los niños ay una cámara ay una cámara yo no quería cámara ay digo sí be grateful para que cuando entre un carro le aluce y sepa y sepa yo que es de Amazon y no los quiera yo matar no ese ay tu tienda favorita ay si ahorita me encanta te encanta esa ay muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias también les gusta la tienda también les gusta la tienda ya se acabaron que oye y pensar que hace tres no a ver en el dos mil siete fue la primera vez me compré un pantalón que no me volvió que es de ella este no sé de quién sea es no sé de quién sea este ¿qué te llegó Chese? a ver a tu mamá le salió otra cosa a lo mejor es otra cosa ábrelo ¿qué es mía? ¿qué? ¿qué? pues te lo pongo ¿qué es? no pongo a Josie a lo mejor va a ser algo de Pupar también unas botas unas botas para el duende yo creo que es una de las botas de ahí yo sí yo a ver a ver oye para comprar el talla no nos duele el codo y cuando nos vamos a agarrar para nosotros sí iba a ir por unas negras arias que me encantaban arias hace un año no estaba en ese precio pero la aria es mi favorita también ¿qué es? pues viste la chamarita que trae Romy de Aria no me fije ¿dónde está tu chamarita? ¿qué color es? el negro ah y dice Aria no pues no le 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 no le puse cuidado pero me voy a fijar ¿qué es? no wey yo me voy a decir que es mi espada oye ¿qué opción es? ¿me? ¿qué opción es? ¿qué opción es? ¡oh! ¡oh! es de Josie ¿Josie? Josie sorry te me abrió o sea es que tu papá se lo dio a ella un cepillito para la cara para la bolsa de la cara son practiquísimos ese es para ti Josie y ese que estás abriendo es de las dos oh ok so ese es de Josie y ese está para las cuatro para que puedan compartir está chistando con cipillas oye es en conmemoración de lo que es de la Camila pintando de las uñas tiene todo para que se arreglen las uñas ahí las cuatro tiene hasta una maquinita mira para secarse las uñas ¿esto cómo sabes? porque estoy viendo son culpables ¿qué vas a hacer con el dedo? ¿qué vas a hacer con el dedo? mire no se conoce ¿qué vas a hacer con el dedo? oye no lo voy a comer ¿y este? a ver espérame déjame revisarlo porque a mí el 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 elf me dio el password ¿qué vas a hacer con el dedo? ¿por qué por tu propio dedo necesitas? porque he hecho cámara este es de Josie Josie ¿qué te va a hacer con el dedo? another yo ¿qué te va a hacer con el Santa Claus? porque los oh my god ese es tuyo ¿qué? ¿qué es eso? oh my god oh my god I called it ¿aselos de un salónero? ¿sí? 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 o sea así o sea así man oh my god this is a hand water you got one too? what is water? yo 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 Si no me hubiera bañado, yo me hubiera llenado ahí, porque me dio el quinto. ¿Era el que quería dejar? Ya, sí. ¿Y qué les asustaban? Pues, los dejaba armados, ¿no? Sí, también. Por los poderes. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿A la PS5? ¿A la PS5? ¿A la PS5? ¡It's 11.24!